Bueno, buenas tardes y muchas gracias a todo el público asistente. Y bueno, lo primero, como decía Sonia, presentarme. Yo soy Carmelo Grajera, soy de aquí de Linares, tengo 29 años y me presento a la Alcaldía por Izquierda Unida porque llevamos ya un proyecto con solera y con tiempo que al final lo vamos a refundar gente joven que somos los nuevos, los que tenemos que estar al frente de este proyecto porque vemos como nuestra tierra al final estamos quedándonos nada más que gente mayor, la gente joven de mi edad se está yendo fuera de Linares y el grupo que tenemos en Izquierda Unida ahora mismo somos un grupo que, como decimos, somos resistencia y nos quedamos aquí para intentar que toda nuestra gente vuelva a Linares y luchar por un futuro mejor para nuestra tierra. Gracias, Carmelo. Vamos a un momentito que no vemos el tiempo de intervención. Ahora se va. Vamos a solucionarlo para que todos vean ese tiempo. Vale, iniciamos el minuto de presentación con Partido Socialista. Daniel. Pues muchas gracias, Sonia, y buenas tardes a todos y a todas. Yo creo que me conocéis mucho. Yo soy Daniel Campos, tengo 39 años, soy arqueólogo y durante años trabajé allí en Cáctulo y actualmente soy profesor en SAFA. El 28 de abril pasado se vivieron en Linares, como también el resto de España, unas elecciones generales. Y mayoritariamente la ciudad de Linares votó al Partido Socialista. Un partido socialista que avanza en derechos, que avanza en igualdad y que avanza en convivencia. El 28 de abril se votó frente al pasado, el futuro. Y eso es lo que votaron los ciudadanos y ciudadanas de Linares. La mayoría de los vecinos y vecinas de Linares confiaste mayoritariamente en mi partido, en el Partido Socialista. Con vuestro voto apoyasteis un proyecto progresista, un proyecto progresista y moderado, que representaba lo mejor de España frente al extremismo y a la radicalización, frente a la alianza de las tres derechas. En Andalucía lo estamos viendo. Ciudadanos, Vox y el PP han recortado 700 plazas en el número de profesorados de institutos. También Ciudadanos ha eliminado de la mano del PP y de Vox los impuestos para los más ricos. Terminamos ese minuto, Daniel. Hemos terminado el minuto de presentación. Tenemos tiempo para seguir. Vamos a respetar los tiempos, que si no se nos va esto mucho de tiempo. Ángeles Isá, de Partido Popular. Un minuto, por favor. Pueden seguirlo en la pantalla. Se corta intermitentemente. Vamos a fijarnos en los tiempos. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Soy Ángeles Isá, represento al Partido Popular. Yo soy una mujer polifacética. Estudié en la Universidad Laboral de Zaragoza y después me vine a la tierra, a mi tierra, para terminar y soy actualmente técnico especialista en química. Estoy casada. Tengo un hijo y un nieto y una familia maravillosa. Soy una mujer que creo en el esfuerzo, la generosidad, la bondad y la disciplina. Y valoro mucho el tesón, la superación personal, la responsabilidad y la lealtad. He sido empresaria en esta ciudad durante más de dos décadas. Luego, yo sí sé, yo sí conozco lo que es arriesgar tu dinero y apostar por Linares de forma eficiente. He colaborado, soy una mujer comprometida con mi ciudad. He colaborado en multitud de organizaciones, instituciones, cofradías de mi ciudad. Luego, soy conocida en el ámbito social. En el político también tengo una dilatada experiencia que, como se me terminó el tiempo, les contaré después. Vamos con Linares primero. Juan Fernández. Adelante, su minuto. Bien, yo soy Juan Fernández, como la mayoría ya me conoce, y encabezo una lista ciudadana independiente de personas que han puesto por delante su ciudad y los problemas que tiene Linares, alejándonos de cualquier manipulación de siglas, cualquier interés de siglas y siempre Linares por delante y sus problemas. Dada nuestra experiencia, larga experiencia, la mía personal, siempre he rehuido de cargos de todo tipo, me he mantenido aquí en todo momento, en los peores momentos incluso, porque todos sabemos las crisis que hemos pasado en Linares de todo tipo. Podría haber salido corriendo y no lo he hecho. Aquí sigo y ahora quiero hacerlo y seguir haciéndolo sin ataduras y con una serie de personas, con la misma filosofía donde cabe cualquier ideología, siempre que pongan por delante los intereses de nuestra ciudad, vilipendiada desde hace tiempo. Vamos a continuar con Vox. Susana Prieto, adelante. Un minuto. Hola, buenas tardes. Soy Susana Prieto, soy licenciada en Derecho, procuradora y mediadora. Desde hace 25 años soy autónoma aquí en Linares. O sea, yo también sé lo que es ganarme la vida. Estoy divorciada y tengo dos hijos. Paso a deciros rápidamente que el proyecto de Vox para Linares es claro y directo. Transparencia y eficacia en toda la área del Ayuntamiento. Para conseguir lo único importante en Linares, que se atienda las necesidades de los ciudadanos que son empleo y bienestar. Dejando a un lado gastos y temas superfluos, demagogia e intereses personales que creo que es lo que ha pasado hasta ahora en nuestro Ayuntamiento. Muchas gracias. Silu Linares, Javier Briss, adelante. Buenas tardes, Sonia. Buenas tardes a todo el público que nos acompaña hoy. Mi nombre es Javier Briss. Yo encabezo una candidatura por un proyecto político de Linares que surgió en el año 2011. Yo soy ingeniero de Teleco y bueno, donde yo, mi alma mater, que no deja de ser la Escuela Politécnica Superior de Linares, pues aparte de formar ingenieros, hubo un día en el que formó también un partido político o de alguna forma allí nos juntamos una serie de personas que pensamos que Linares tiene arreglo. Lo cierto es que eso es lo que nos hace existir, creer que Linares tiene arreglo. Hay muchas personas que no lo creen así. Y nosotros verdaderamente lo resumimos muy brevemente. Nosotros lo que venimos es a que nuevas personas nos enseñen nuevos caminos y que con esos nuevos caminos podamos llegar a puntos distintos y que, por favor, sean muy distintos de los que nos han llevado hasta ahora. Muchas gracias. Vamos ahora con Ucín Linares. Francisco Aguilera, adelante. Buenas tardes. Gracias a la Cadena SER por hacer esta convocatoria, arriesgada pero maravillosa. Buenas tardes a todos por la asistencia. Soy Francisco José Aguilera, médico especialista en geriatría. Llevo hace 34 años en Linares. Trabajo en el geriátrico de aquí de Linares. Soy máster en turismo rural y diplomado en medicina de empresa. Y aparte, además, he tenido las responsabilidades de ser delegado provincial, director general de turismo, viceconsejero y consejero de turismo y deporte de la Junta de Andalucía. Me ha motivado la situación de Linares para presentar una candidatura independiente, compacta, sólida, con gente que se conocen, con gente que representan a toda la sociedad de Linares y que, sobre todo, anteponen a sus ideas políticas, anteponen el objetivo de tener un Linares más habitable, más sostenible, más seguro y más atractivo para la inversión y más atractivo para los ciudadanos. Yo creo que ese carácter reivindicativo que siempre ha tenido Linares hay que seguir defendiéndolo y no dejarlo que se adormezca. Por eso estamos aquí. Buenas tardes. Por Ciudadanos, Raúl Caro, adelante. Buenas tardes. El artículo 13 de la Constitución Liberal de 1812 decía que el objeto de los gobernantes es la felicidad de los ciudadanos, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. Mi nombre es Raúl Caro Acino, soy gerente de la Cámara de Comercio e Industria de Linares y, desde hace un montón de años, me dedico a trabajar por el desarrollo socioeconómico de esta ciudad. Me acompañan en la candidatura por Ciudadanos a la que me presento como independiente, un grupo de hombres y mujeres que no tenían ninguna necesidad de hacerlo y que han querido dar un paso adelante porque creen que esta ciudad tiene solución, porque creen que podemos cambiar Linares y porque, de hecho, vamos a hacerlo. Ciudadanos que han decidido elaborar un programa que está hecho para ciudadanos que están cansados de estar cansados, para ciudadanos que están hartos de tener problemas que todo el mundo conoce y que nadie pone solución. Creemos que, desde el sentido común, podemos articular una serie de medidas básicas que van a poner esta ciudad en órbita, que vamos a cambiar absolutamente todo lo que hay para conseguir un Linares como todos queremos, como el Linares que siempre ha sido y con el Linares que siempre hemos soñado. Muchas gracias. Y cierra el bloque. Podemos, Inmaculada, adelante. Buenas tardes a todas y a las personas que nos escuchan y nos van a seguir por internet. Me llamo Inmaculada López. He estado trabajando durante los cinco años que ha habido inversión por parte de la Junta de Andalucía en el proyecto de investigación FODOM-MMX como auxilia de arqueología y me presento por la candidatura de Podemos porque creemos en la transparencia, creemos en el cambio, creemos en el sí se puede, creemos en mejorar esta ciudad, queremos recuperar la alegría, queremos recuperar la ilusión. Por eso traemos un proyecto donde nuestros jóvenes no tengan que emigrar y buscarse otra forma de vida que no sea en su localidad, donde encaucemos en los planes de empleo efectivos y eficaces toda la ilusión y todo el potencial hermano de nuestra juventud. El proyecto de Podemos básicamente está respaldado por los ayuntamientos del cambio que han demostrado que ante un no se puede, nosotros siempre diremos si se puede. Gracias. Bueno, pues una vez hecha esa presentación, vamos a comenzar con el primer bloque, bloque de economía y empleo. Es quizá el de mayor importancia para nuestra ciudad teniendo en cuenta la situación que vivimos actualmente. si bien un ayuntamiento no tiene competencias en materia de empleo, sí en generar políticas que sienten las bases para el desarrollo económico de un municipio, incluido el comercio. En este sentido preguntamos a los candidatos y candidatas cuál es el modelo de ciudad que quieren, qué estrategias tienen para conseguirlo. Cada candidato, es el bloque de más intervención, van a tener tres minutos para abordar esta materia. Y comienza este bloque, estos tres minutos, si pedimos a los compañeros de la técnica que intermitentemente se va apagando el cronómetro, que puedan arreglarlo para que podamos tener la mejor dinámica posible. Y decía, abre este bloque Ciudadanos, con Raúl Caro, sus tres minutos adelante. Gracias. Tenemos tres minutos para explicar las medidas que vamos a tomar para el desarrollo económico de la ciudad y necesitaríamos 33, pero creo que mis compañeros no me van a dar el resto del tiempo. Así que vamos a intentar resumirlo. Vamos a crear un área específica para desarrollo económico, pero no un área cualquiera. Maticémoslo, un área dotada de presupuesto, porque si no la dotamos de presupuesto, no vamos a poder poner en marcha todas las medidas que queremos para cambiar la ciudad, para cambiar Linares. En cuanto a empleo, vamos a impulsar el pacto por el empleo de la ciudad. Y digo impulsar el pacto del empleo de la ciudad, porque ya sabemos que existe un pacto por el empleo, pero necesitamos impulsarlo, cambiarlo. Tenemos que abandonar los planes de empleo que se han tenido hasta ahora, porque realmente no se ha apostado por quienes realmente crean el empleo, que son las empresas y los empresarios. Nuestro programa para crear empleo estará basado en incentivar a los empresarios, en incentivar a las empresas para la contratación, porque solo ese tipo de contratación genera empleo de calidad y estable. No tiene ningún sentido que creemos un empleo que esté subsidiado. Es más, si realmente necesitamos, y lo hemos solicitado siempre, que nos hemos reunido con los diferentes grupos políticos en el ayuntamiento, un plan social de ayuda, pues tendrá que haber un plan social de ayuda. Pero si estamos hablando de un plan que cree empleo, incentivemos a las empresas, ayudemos a las empresas porque serán ellas las que creen el empleo. Que no se nos olvide nunca que debemos de pasar del empleo subsidiado al empleo estable y de calidad. En cuanto a las empresas, si empezáramos por qué nos piden los empresarios. Los empresarios nos piden cariño. ¿Qué es cariño? Si realmente no necesitan subvenciones, no necesitan ayuda. Lo que de verdad necesitan los empresarios es que les ayudemos a implantarse, que les ayudemos a poner en marcha sus proyectos, que eliminemos la burocracia, que la respuesta de la Administración sea lo más corta posible, que no los inunden de papeles, que no les piden papeles que ya han entregado. Eso es una de las grandes ideas que vamos a llevar, que es vamos a acortar los periodos de comunicación entre la Administración y el empresario para que los proyectos sean desarrollables y puedan implantarse cuanto antes en el territorio. Si hablamos de comercio, bueno, yo creo que hablar de comercio para nosotros es nuestro día a día. Podemos estar hablando de incentivar el comercio, pero realmente la mejor manera de incentivar nuestro comercio en este momento es ayudar a que nuestra ciudad sea una ciudad amable, una ciudad de paseo, una ciudad en que todos los ciudadanos se sientan a gusto. Y para eso tenemos que quitar la imagen de esos locales vacíos que encontramos muchas veces por la ciudad. Vamos a hacer un programa, vamos a llegar a un acuerdo con los empresarios, con los propietarios, para conseguir que esos locales sean cedidos a emprendedores, al igual que hacemos con el vivero de empresas. Es decir, vamos a intentar que esos locales los utilicen emprendedores de comercio siempre bajo el auspicio del ayuntamiento de nuestra ciudad. Y vamos a poner en marcha una plataforma tecnológica para comercio online. Es necesario que los comerciantes consigan tener una plataforma de comercio online para sacar todos sus productos fuera. Gracias. Linares primero. Juan Fernández, adelante. Sus tres minutos. Bien. Como decía Raúl, probablemente no sean 33. Necesitemos 330 o 3.300. Todos los que sean necesarios por una razón. Porque una situación de estas características, tan complejas, no se explica en esta situación. Y esto es un debate de formato descriptivo, donde lógicamente no se debate situaciones en profundidad. Pero hay dos cuestiones fundamentales. Primero, lo decía Sonia, las competencias en materia de empleo de un consistorio son cero. Además, tenemos un plan de ajuste económico que hay que respetar al 100%. Luego, está marcado nuestro camino. Podemos posibilitar y facilitar muchísimas cosas. Muchas cosas. Y se han hecho, y de hecho hemos ido más allá de nuestras competencias, de nuestras posibilidades, pues, por ejemplo, con eso que asomaba e insinuaba Raúl, en ese itinerario de apoyo al emprendimiento. Un ayuntamiento puede llegar hasta donde puede llegar. Pero sí puede facilitar determinadas cuestiones. Por eso hemos llegado a un convenio con la Escuela de Organización Industrial para crear un co-working permanente, incubando iniciativas empresariales reales y viberalizándolas. Es decir, viberando y facilitando locales, establecimientos, lugares físicos para que esas empresas germinen y salgan adelante. Ese es nuestro mérito. Ha sido con la Cámara de Comercio, con la gente socioeconómica de la ciudad, con el Centro Tecnológico, con la Universidad. ¡Qué bendito campus! Ese que hay ahí, que aporta esa clave fundamental de conocimiento y de talento, que es clave para un desarrollo tecnológico y que tenemos que ir, sobre todo, buscando la renovación o la regeneración de ese tejido industrial de base tecnológica siempre y procurando, como bien se ha dicho aquí, ya lo ha dicho el mismo Raúl, el tema de la digitalización de las empresas. Ya no solamente en el tema de comercio, la venta online, nuevas fórmulas de venta, sino todo lo que significa la modernización de la empresa para poder competir. Si no, no podremos competir contra Oriente y esto morirá, sencillamente. Y ese es nuestro reto y nuestra labor. además de esas labores que hay que realizar, el programa está hecho. Hay tanto incumplimiento, ese recinto de Santana, lo único que hacemos es pedirlo. Dejarnos el recinto de Santana junto a Andalucía, que por cierto, todavía no sabéis ninguna consejería quién lo lleva, que lo sepáis. Lo digo por deciros las cosas como son. Y tenemos un proyecto de automación de futuro para volver a hacer coches. real como la vida misma. Lo único que tienen que hacer las distintas administraciones es facilitar ahora mismo dos papeles, dos escritos y después lo que corresponda de sus competencias. Gracias. Inmaculada de Podemos. El modelo económico y empresarial en Linares ha cambiado. Quien ha soportado el peso del cambio de este modelo ha sido la autónoma y los autónomos y las pequeñas empresas de nuestra ciudad. Por eso, tenemos que tomar más medidas que faciliten la vida a quienes han sostenido el gran peso de la crisis sobre su hombro. Como también tenemos que cambiar el modelo de industria que queremos para Linares. Tendríamos que ir pensando en cooperar con la universidad y que la instalación de las empresas fueran enfocadas o que se facilitara a aquellas que apostaran por la energía renovable y de segunda vida. Para aquellas que apostaran por la sostenibilidad. Y desde el ayuntamiento lo que sí se podía hacer es dar incentivos. incentivos a esas empresas a esos autónomos y a esas autónomas que tienen calidad de empleo que tienen estabilidad de empleo. También incentivarlos porque tengan planes de guardar eficaces y eficientes. Hay bastantes otras opciones que podemos tener sobre todo un acuerdo entre empresas informáticas de la ciudad y la universidad para actualizar el sistema informático del ayuntamiento digitalizándolo totalmente y así facilitando el acceso tanto a nuevas empresas como a los empresarios autónomos y autónomas que ya hay en la ciudad y la burocracia se les quede un poco más minimizada de lo que es actualmente. Otra cosa el artículo 14 de la constitución dice que todos somos iguales ante la ley y que España es un país confesional. Por eso sería también una buena iniciativa en carácter económico que todas las religiones pagaran el IBI y sería también un buen beneficio para la ciudad de Linares. Otra de las propuestas que llevamos es sobre nuestro comercio. Tenemos que apoyar el comercio de cercanía porque el comercio de barrio es el que le da la vida y el que nos sustenta día a día también. Si tenemos desequilibrio entre el comercio clásico y las grandes superficies pues nunca van a competir en igualdad de condiciones y nunca van a generar las mismas posibilidades de empleo ni de competencia. Por eso vamos a intentar crear un operador comercial que minimice estos impactos de desequilibrio. Tenemos por delante también otros retos. Otros retos como crear potencial y que en Linares se asienten la economía del bien común. La economía del bien común solo significa potenciar los cooperativismos, las granjas y los cultivos ecológicos. En Linares carecemos de huertos, carecemos de una superficie en la que podamos tener el autoabastecimiento y hacerlo mucho más cercano el comercio y los productos de primera necesidad. Gracias, Inmaculada. Partido Socialista, Daniel Campos, sus propuestas en materia de economía y empleo. Adelante. Sí, muchas gracias, Sonia. Linares tiene que recuperar su capitalidad industrial, la capitalidad industrial de la Alta Andalucía. Necesitamos un ayuntamiento activo, un ayuntamiento activo y moderno que cree industria y empleo. Para ello nosotros vamos a crear la Concejalía de Dinamización Empresarial que sume los esfuerzos de empresarios, de sindicatos y también de autónomos y que tenga capacidad además de implicar a otras administraciones con el desarrollo empresarial en Linares. Tenemos además que diversificar como segundo punto el tejido productivo de Linares y para ello vamos a incentivar nuevas actividades industriales como es la innovación, como son las nuevas tecnologías o el propio medio ambiente. vamos a aprovechar el talento de la universidad de nuestro campus tecnológico vamos a ampliar también que en Linares es preciso el suelo industrial Linares está a falta de suelo industrial vamos a mejorar la infraestructura y los accesos a los polígonos industriales y además vamos a dotar a los polígonos industriales de las nuevas tecnologías que son precisas para el desarrollo de cualquier nuevo proyecto. La posición geográfica de Linares ofrece un gran potencial la complicidad del gobierno de Pedro Sánchez para el desarrollo de un gran área logístico en Linares pues es esencial para nuestro futuro. Queremos convertir a Linares en el principal centro logístico del norte de Andalucía. Tenemos también que aprovechar el ramal ferroviario Linares-Badoyano que por cierto el Partido Socialista dejó prácticamente finalizado. Queremos aprovechar también la ubicación Silencio del público por favor. Queremos aprovechar también la ubicación del centro de transferencia de mercancías en el parque empresarial de Santana y para ello también vamos a reivindicar a la Junta de Andalucía la construcción y puesta en funcionamiento del puerto seco de Linares. La logística y servicios auxiliares van a ser el motor el motor de empleo para Linares. Además queremos modernizar el tejido productivo vamos a agilizar los trámites en la administración actualmente prácticamente imposible abrir una nueva empresa en Linares los complejos administrativos que pone el ayuntamiento son muy difíciles de salvar y desde el punto de vista comercial vamos a personalizar todo el centro comercial de Linares. Vamos a impulsar la modernización del comercio local en un sector al que las nuevas tecnologías prácticamente se está comiendo. Vamos a potenciar los mercados gastronómicos y los mercados tradicionales y vamos a reconvertir la plaza del mercado esa plaza que desgraciadamente este ayuntamiento ha dejado morir. Y si miramos al futuro tenemos que mirar también tenemos que mirar también a la formación y mirar la formación de frente y sin miedo pero no podemos restar importancia ni mucho menos al empleo que genera la administración pública en nuestra ciudad. No puede funcionar eficazmente el ayuntamiento si no funcionan los servicios públicos sin tener un número de empleados suficiente el ayuntamiento está infradotado y frente a aquellos que califican a los trabajadores del ayuntamiento de perros muertos nosotros vamos a apostar por la prestación pública de servicios y vamos a luchar contra las externizaciones contra las subcontrataciones y contra las privatizaciones. Vamos a impulsar la formación en la innovación para que permita que los servicios públicos los servicios de los funcionarios sean servicios de calidad para todos los linerenses. Gracias Daniel. Insistimos al público respeto mientras los vamos a continuar con Vox Susana Pieto adelante. A mi antecesor le pregunto primero ¿cuánto tiempo más necesita para materializar todo esto que ha dicho? Porque llevan tiempo en el ayuntamiento y a mí y a su antecesor también se lo pregunto. Bueno Vox va a concretar varios puntos de su programa vamos a ir a puntos concretos. Lo primero que queremos hacer es una auditoría auditoría de cuentas del ayuntamiento para ver cómo están las finanzas que creo que es necesario. Queremos crear una concejalía única que englobaría fomento industria comercio turismo y urbanismo. Dentro de esa concejalía única que es muy importante para que los trámites se agilicen tanto para el ciudadano como para las nuevas empresas que puedan acudir a Linares o los comercios dentro de esa concejalía crearíamos la oficina de empleo y de inversión yo digo para agilizar los trámites a los ciudadanos y a las nuevas empresas o comercios. Deberíamos redactar ya finalmente el plan de general de ordenación urbana porque necesitamos nuevo suelo industrial. Hay que pedir exigir a la Junta la cesión de ese suelo de Santana y de los polígonos y a su vez el ayuntamiento lo que tiene que hacer es cederlo. El parque empresarial Santana no vale. Cuando lo tengamos lo regalamos. Se lo regalamos al que quiera venir le ponemos una alfombra roja al que quiera montar una empresa en Linares. Eso es lo que no se ha hecho hasta ahora y lo que se tiene que hacer y por supuesto al que venga bajada de delicio que es el impuesto de construcciones y obras bajada del IBI en general porque creemos que tenemos el IBI de los más caros de España el impuesto a actividades económicas cuando se obtengan beneficios las empresas empezarían a pagarlo. Debemos ser un foco de captación de startups y de empresas de nuevas tecnologías eléctricas en automoción. Creemos que estamos preparados para ello. Tenemos mucha gente formada en Linares todavía. Lo que necesitamos es en el ayuntamiento personal capacitado para captar ese tipo de empresas. También queremos crear una línea de ayuda a la creación de un centro logístico de transporte. Necesitamos también la gestión directa de nuestra oficina de recaudación que no sé por qué la lleva la diputación. Por supuesto eliminar subvenciones superfluas a todo tipo de asociaciones políticas y los primeros en recibir ayuda en Linares serán los españoles. Y exigir ya que mis antecesores lo exigen y no le han hecho caso si no hacen caso a nosotros el cumplimiento del plan Linares futuro y que se materialice de una vez el puerto seco. Gracias Susana de Vox. Seguimos con Urfín. Bueno, buenas tardes otra vez. Yo le preguntaría y lo dejo ahí también las personas que Raúl Caro que ha sido y es gerente de la Cámara de Comercio y presenta algunas ideas para impulsar y es lógico porque es una persona preparada para impulsar el empleo en Linares gerente de la Cámara de Comercio. Con lo cual supongo que no le han escuchado esa idea en el ayuntamiento cuando ha ido a ponerla como gerente de la Cámara de Comercio. Porque si no o pensamos que no le han hecho caso o pensamos que porque se ha callado esas ideas eran buenas para Linares. Lo mismo nos conviene tener mejor todavía un buen gerente que un alcalde que no cumpla esas ideas. Y por otro lado yo me niego a pensar de que Linares no puede tener capacidad de generar empleo también público. ¿Cómo que no? Los planes urbanísticos generan empleo. Las obras que hay que hacer para remodelar ese nido porque hablaba de no sé si había una comparativa del candidato del PSOE que se le embrió no se podía salir no sé cuánto había que cuidar. Si el nido no es bueno el pollo se cae pero eso es de narices. Tenemos que tener una ciudad más agradable más habitable urbanísticamente mejor con mejores servicios porque los que van a venir a vivir aquí se van a fijar en esas cosas y en igualdad de condiciones se van a ir a otra ciudad si tiene mejores servicios que nosotros. Nosotros ahora mismo nos toca en la trinchera y poner un dique de contención y tenemos que poner un dique de contención y las cosas que tenemos que pedir las tenemos que pedir con todas las ganas del mundo es que no las merecemos son nuestras. Cuando nos quitaron la escuela del magisterio cuando nos quitaron trabajo social nos lo comimos con papa Belme en Córdoba 3.000 habitantes tiene una escuela de ingeniería y recursos la de Linares por supuesto que era de antes pero en Belme han puesto una escuela de ingeniería civil y de recursos energéticos y de minas son cosas que se hacen por apuestas ANALCAZAR la escuela de policía pública 5.000 habitantes es que estamos pidiendo algo de fuera que somos una ciudad que ha llegado a tener más de 60.000 habitantes y cada vez vamos para abajo si la administración siempre aplica y de hecho además sé lo que es la administración un poco si la administración aplica esos recursos cada vez que haya menos habitantes menos recursos menos habitantes menos servicio menos habitantes y eso tiende a cero en algún momento tú tienes que apostar por la ciudad y ponerle el dique de contención y ese dique de contención se llama todos los partidos políticos que tengan representación en la corporación si no nos hundimos de verdad que no tiene vuelta de hoja que nos hundimos o nos hunden y las reivindicaciones que se han hecho aquí ahora no se pueden quedar dormidas porque uno se ha ido a un lado o se ha ido a otro aquí hay que seguir con las mismas reivindicaciones y el que el partido político que sea no le respalde esas reivindicaciones dice hasta luego y te vas porque eso es así y ese es el compromiso que además va a adquirir yo creo que eso es lo lógico y lo coherente gracias seguimos con el partido popular Ángeles adelante bueno antes no me no me dio tiempo pues lidero un grupo de personas en su inmensa mayoría autónomos y emprendedores es motivo de orgullo y satisfacción y no me dio tiempo decirles también que soy la persona idónea la soy la candidata que tiene muchos de los contactos necesarios para que esta ciudad prospere no en vano conozco todas las administraciones he trabajado en todas y cada una de ellas en la diputación provincial en el parlamento de andalucía y en el congreso he hecho digno de reseñar que dimití del congreso de los diputados para venir a servir humildemente a mi ciudad pero lo que más me enorgullece es que he sido concejal en la oposición ahora y concejala de gobierno de esta ciudad en el periodo más próspero que ha tenido esta ciudad en los últimos 25 años en un periodo en el que se crearon 2.500 puestos de trabajo en tan solo tres años y que se trajeron a Linares empresas que todavía perduran y persisten en nuestra ciudad no voy a decir los nombres por cortesía como les decía me siento orgullosa del grupo que lidero porque es un grupo ilusionado cohesionado capaz solvente y muy preparado como nos referimos en este apartado a la economía a modo de resumen y con mucha síntesis el tiempo es muy escaso decirles que esta ciudad está devastada esta ciudad está arruinada prácticamente tenemos una deuda descomunal las sentencias judiciales los intereses de demora nos están comiendo por los pies estamos entrampados hasta las cejas pero hay alternativas hay trayectoria para la esperanza el partido popular quiere abrir una ventana a la prosperidad y abrir un foco a la oportunidad de lo que supone Linares se ha dicho por parte de otros candidatos no solo su lugar geográfico sino el carácter de los linarenses los linarenses de una cerilla hacemos una fogata nuestra personalidad es emprendedora somos luchadores lo hemos sido siempre y ahí están los genes de los que nos tenemos que retroalimentar para volver a creer en nosotros mismos se ha hablado del campus se ha hablado del puerto seco para no perder tiempo me parece muy fundamental nuestra reconversión el futuro anda de forma que quizás no lo comprendemos pero el futuro está muy muy ligado a la transformación digital y a las nuevas tecnologías convertirlas como en auténticos motores de creación de empleo y de progreso y ahí nos falta mucho camino por recorrer en Linares ya vamos tarde los griegos inventaron hace muchos años la máquina de vapor pero se utilizó en el siglo XVIII y en el siglo XIX ahora estamos en la época digital y Linares es poderosa puede ser poderosa si hacemos bien los deberes y no lo creemos y no lo creemos y sembramos y construimos en tierra sólida sobre roca porque eso perdurará siempre somos capaces estamos preparados actualmente estamos en un bucle que estamos en un periodo de transición y queda mucho por hacer mucho por hacer lo vamos a hacer de la mano del Partido Popular turno para Izquierda Unida Carmelo sus tres minutos bueno hasta ahora la única persona que ha sido el candidato de UCIL que ha dicho que el ayuntamiento también tiene tiene poder para poder crear empleo público en Linares y nosotros vamos por esa vía porque pensamos que se puede crear al final lo que falta es ganas por parte del ayuntamiento de crear empleo público porque si lo único que hacemos es externalizar los servicios públicos que tenemos al final empleo público no va a quedar ninguno y el empleo público genera al final también más comercio porque al tener más empleo generamos más comercio y si nos dedicamos a destruir todo el empleo público que tenemos externalizando la empresa su contrata al final que ya vemos lo que está pasando por ejemplo con los barrenderos que no tenemos no están cumpliendo con el convenio y no están pagándole en su momento y nosotros tenemos que ponernos de parte de esa gente de la gente que está la gente trabajadora y eso y al final recuperar ese servicio público de cara para que vuelva a ser del ayuntamiento nuestro planteamiento al final al gestionar el ayuntamiento se basa en ideas claras y progresistas para esto vamos a proponer que el presupuesto municipal sea aprobado siempre en los tres últimos meses antes de finalizar el año que no nos pase como ahora que estamos en un ayuntamiento gobernado sin presupuestos municipales otra cosa sería el centralizar un servicio de compras municipales para que se eliminen gastos innecesarios del ayuntamiento por ejemplo y que sepamos también que tiene el ayuntamiento en general para así poder ver las necesidades que tenemos y no hacer compras innecesarias planteamos también en nuestro programa la creación de un portal en el cual el comercio local se pueda publicitar gratuitamente porque dentro de la página del ayuntamiento porque vemos que al final el comercio local se está viendo mermado por la falta de empleo que hay en general en nuestra ciudad y sobre todo en crear empleo mediante medio ambiente el mantenimiento de las zonas verdes creación más creación de zonas verdes y de espacios naturales y por último que esto es la medida estrella que siempre llevamos el plan de reindustrialización de la nacional cuarta y que se ponga en marcha ya de una vez por todas la moción aprobada en 2017 en diciembre de 2017 que fue apoyada por todos los grupos políticos del Parlamento Andaluz propuesta por Izquierda Unida y sobre todo lo que veo que estamos de acuerdo todos los partidos es que necesitamos más suelo industrial público gracias Camilo y cerramos este bloque de economía y empleo con Silo Linares Javier adelante muchas gracias este bloque de empleo que a mí me toca cerrar yo he escuchado aquí bueno la mayoría de las cosas son de lo que hemos escuchado son cosas razonables he escuchado también algún disparate hay una cuestión que es fundamental que es la que que ha incidido el partido de Susana Prieto Vox ha dicho es que hay que auditar las cuentas no sabemos lo que nos vamos a encontrar si lo sabemos si que lo sabemos está dado cuenta al pleno y es mucho peor de lo que usted se imagina lo que le quiero decir es que los partidos que se hagan cargo de la corporación en estas próximas municipales lo que tienen que ser es gente seria y razonable que tome unas medidas muy concisas para restablecer esto yo paso muy brevemente a comentar algunas de las medidas que nosotros proponemos es verdad que el ayuntamiento de Linares no tiene competencia de empleo pero no las tiene de muchas cosas y si que actuamos yo creo que es imprescindible que lo primero que haga la corporación que entra sea reorganizar el ayuntamiento como administración pública es decir nuestro ayuntamiento ahora mismo es una herramienta ineficaz para la atracción de grandes empresas para la gestión de capitales para asumir los riesgos a los que nos estamos enfrentando cada día a la vista está del estado económico lo que ha ocurrido con la sentencia urbanística quiero decir todo nos hace pensar que lo primero que tenemos que preparar es nuestra propia casa antes de invitar a nadie a que venga y que se siente con nosotros a comer arreglemos primero nuestra casa eso es lo primero que quería comentar en segundo lugar hablemos de fiscalidad no pasa nada por bajar algunos impuestos ¿de dónde se va a sacar ese dinero para poder bajar impuestos es la clave? nadie lo dice ¿verdad? pues se puede recortar en cosas que no le afectan al ciudadano en su día a día se puede recortar de las subvenciones a partidos políticos se puede recortar hasta de los propios miembros de la corporación se puede recortar pues mire usted y yo lo digo y no sé si es impopular pero si en una feria no se pueden tirar fuegos artificiales pues no se tiran y se le explica a la gente y se le dice mire usted es que la entrada de Arrayanes da vergüenza vergüenza y este año los 30.000 euros de los fuegos artificiales vamos a ver si la arreglamos un poco y se le explica a la gente pero para explicar a la gente pasamos a otra medida que es justito hoy el tiempo la otra medida muy sencilla transparencia demos cuenta la ciudadanía de las decisiones que tomamos hagamos partícipe a las personas de las decisiones que tomamos estamos en el siglo XXI he escuchado ahí que los temas digitales son el futuro no son el presente y ya mismo el pasado vamos ya hacia otras tecnologías hoy en día la ciudadanía debe tener acceso total directo a las decisiones que toman y no solo eso no solo se ha tomado y me entero no es antes de tomarme me entero y participo de esa decisión y no veo ahora el contador tampoco así que muy brevemente también indicar que hay un problema también en la ciudad de Linares cuando uno se hace cargo por ejemplo y participa y gestiona planes de empleo se da cuenta de una cosa las personas en Linares tienen poca cualificación para muchos oficios se acaba el tiempo Javier y muy brevemente un plan de reciclaje en el que esos oficios que son muy demandados se pueda revertir lo siento se ha acabado el tiempo bueno hemos finalizado este bloque de economía y empleo vamos a abrir el siguiente sigo pidiendo ese respeto al público y también ajustarse al tiempo en la medida de lo posible yo iré avisando también bueno vamos a abrir el siguiente bloque bloque de infraestructuras y servicios en este bloque queremos prestar atención a todo lo que tiene que ver con nuestros barrios mejoras de espacios comunes optimización del tráfico servicios municipales la situación de nuestro ayuntamiento o la política medioambiental en líneas generales y en un par de minutos dos minutos por cada uno que haría como alcalde o alcaldesa en estas materias este bloque lo abre el partido socialista Daniel Campos si sonia creía que teníamos cinco minutos de descanso ahora por lo que habías dicho al siguiente bloque después justo de este de este de este bloque vamos a hacer el pequeño descanso para que sea equilibrado ¿vale? pues muchas gracias Sonia habla de transparencia el señor Brie después de que hubiese dimitido hace ya cinco días y nos hayamos enterado hoy prácticamente a final de la mañana estamos en un momento decisivo decisivo y no podemos perder la oportunidad el sistema de la grande red europea de mercancías pasa y debe pasar por Linares el corredor central debe ser una prioridad para Linares como también lo es para la provincia de Jaén y para Andalucía en los presupuestos generales del Estado PSOE y Podemos tenía una partida importante para el corredor central desgraciadamente la derecha de Ciudadanos y del PP echaron abajo esos presupuestos hay que impulsar de manera decidida la construcción del tramo Algeciras Bobadilla para unir con el puerto seco de Linares porque esa conexión mete lleno a Linares en la red europea porque sitúa a Linares como uno de los grandes epicentros logísticos de Linares y de España y porque nos va a permitir atraer nuevas empresas atraer nuevas empresas y generar nuevos empleos y sin embargo hemos perdido siete años siete años del gobierno de Mariano Rajoy en los cuales se ha invertido en Linares en el corredor central y en todo el corredor central cero euros cero euros frente a los más de cuarenta mil millones que ha recibido el corredor mediterráneo pero cuando hablamos de infraestructuras también hablamos de las pequeñas cosas hablamos de la infraestructura de Linares de nuestros vecinos y vecinos y lo tenemos que reconocer reconozcámoslo Linares necesita modernizarse en muchos aspectos en las instalaciones también en los edificios municipales necesita invertir en el mantenimiento de la ciudad en las calles en las plazas en el alumbrado público y necesitamos mejorar lo diría hace un momento los accesos a Linares es terriblemente desagradable entrar a Linares desde Guarromán o desde la carretera de Jabalquinto o desde la misma carretera de Baños o desde la estación de Linares Baeza la misma entrada de Abadoyano al polígono industrial de Santana es realmente desagradable a nosotros nos preocupan los grandes proyectos pero también vamos a trabajar por llevarlo adelante los pequeños proyectos que la ciudad funcione que los vecinos y vecinas puedan disfrutar de las pequeñas instalaciones en las cuales vivimos y allí van a encontrarnos a nosotros creando empleo empleo digno y empleo de calidad seguimos con Partido Popular Ángeles Isaac hablamos de infraestructura y a la primera infraestructura que me voy a referir es al parque industrial de Santana castigado maltratado vilipendiado ocultado por el Partido Socialista 40 años en la Junta de Andalucía con un gobierno del Partido Popular esas instalaciones se abrirán y se llenarán de contenido como nunca debió de ocurrir en el pasado vamos a hablar también de la de nuestra administración más cercana el ayuntamiento está disperso es farragoso es complicado los trámites se dilatan en el tiempo porque la administración está una en la calle Estación de Almería otra en el Paseo de Linarejo otra en la calle Inar Cortés en definitiva todo esto obstaculiza la agilización los trámites se eternizan por lo que apostamos por concentrar la administración en un sitio lo más amplio posible para hacer una administración como nosotros pensamos que tiene que ser cercana eficiente y transparente pondremos en valor a nuestros funcionarios para nosotros son importantísimos nuestros funcionarios tienen que trabajar en unas condiciones óptimas se ha escuchado vamos a velar sobre todo por la interinidad de los puestos de trabajo y también de los laborales indefinidos nos parece importantísimo que trabajen en un entorno digno para servir como los ciudadanos merecen ya que pagan sus impuestos nos vamos a concentrar en nuestro centro comercial abierto fuente de riqueza de emprendimiento de nuestros comerciantes y sobre todo también de los visitantes que puedan venir a nuestra ciudad en los parques y los jardines los accesos a nuestra ciudad tienen que lucir espléndidos exuberantes cuidados preciosos no como están en la actualidad también nos preocupamos por el mercado de abasto el patrimonial que entrará dentro de patrimonio pero también el que es súper necesario que es el de la fruta y verdura un edificio que debería ya de estar terminado y que no está no sólo para la venta de elementos de la alimentación sino también para llenarlo de contenido cultural y de oportunidades y artístico gracias Ángeles finalizamos este bloque gracias Inmaculada de Podemos sus dos minutos adelante bueno pues las propuestas que llevamos en infraestructura realmente son sencillas hay una que es básica en todos los partidos que somos progresistas que es remunicipalizar los servicios pero hasta que esto sea posible hay que incluir cláusulas sociales que beneficien a los trabajadores y a las trabajadoras y también a la usuaria y a los usuarios de los servicios pero también tenemos que apostar por un servicio público que estamos descuidando que es el sector del taxi y tenemos que tomar las medidas desde el ayuntamiento de sus reivindicaciones básicas frente a la competencia del LEAD de la VTC y eso sí es competencia del ayuntamiento tenemos tenemos también que facilitar sombras a las paradas de taxi dentro de que cumplan los cánones de estética y de accesibilidad también hemos estado hablando del centro comercial abierto claro que el centro comercial abierto es importante pero también de aquí a un tiempo andar por las calles del Linares va a ser complicado por la calor tendremos que empezar a plantear tener sombra en nuestro centro comercial también tendremos que tener un mobiliario urbano y un inmobiliario higiénico adecuado a la accesibilidad pero ya no solo a la accesibilidad para personas con movilidad reducida sino un mobiliario y un centro comercial abierto también para personas con accesibilidad cognitiva la accesibilidad cognitiva va enfocada a todas las personas que tienen un tipo de discapacidad psíquica o con discapacidad psíquica el arbolado el arbolado en una ciudad como la nuestra es importante tenemos que plantar con especies que sean sostenibles tendríamos que estar asesorándonos porque supongo que tendremos técnicas y técnicos en nuestro ayuntamiento que nos pueden decir cuáles son las especies adecuadas para nosotros tomar medidas con el carril bici porque ahora mismo el carril bici no nos lleva a ningún lado voy a dejar el tiempo porque gracias gracias Inmaculada seguimos estos dos minutos con Ufín adelante claro que hay que hacer infraestructuras en servicio mucha inversión y la inversión es lo que decía el candidato de CILU eso es también generar dinero público yo no me refiero a empleo público porque tú contratas más gente pública o no sino que al dinamizar una ciudad generas que la inversión privada cree empleo público cree empleo para la ciudad no empleo público empleo para la ciudad y esa es la clave de la inversión la inversión tiene que hacerse en la ciudad en la ciudad estamos en el riesgo de perder el protagonismo que ha tenido Linares por supuesto los accesos lo que han dicho los accesos es que el que se confunde por la entrada del polígono industrial se va a la depuradora si no tiene mucha luz la estación de autobuses la estación de autobuses ha cumplido su objetivo en el tiempo pero ya ha estado soleta hay que dar más cobertura a esa estación de autobuses con un nuevo proyecto el tráfico no cuesta mucho trabajo limpiar los espejos de los cruces poner doble señalización hay sitios que se puede girar a la izquierda no se puede girar y después no está la dirección prohibida puesta y la gente puede tener accidentes una rotonda que ya lleva tres muertos creo y decimos que esquivan a mucha velocidad son cosas de mantenimiento diario y hay que hacerlo los solares vacíos la imagen que se da con los solares vacíos y poco cuidado eso hay que respetarlo el que no lo respete hay que sancionarlo esa no es la imagen que tiene que tener Linares el carril bici pero hacerlo el carril bici terminarlo y hacerlo circular y se puede hacer se puede hacer desde el paseo haciendo con la fuente del pisar y conectarlo de estrella a través de Senda de la Moza unidad de prevención y reacción de la policía nacional porque hay que hacer una ciudad segura la única provincia que no lo tiene es Jaén el centro de alto rendimiento y tecnificación deportiva que lo teníamos en La Garza y nos lo quitaron y se lo llevaron a Jaén y era de aquí de Linares centro de eficacia de tecnificación deportiva y de alto rendimiento por supuesto por supuesto que hay que hacer esas bajadas no todo el mundo cuando quita impuestos tiene que buscar donde recortar hay veces que se bajan los impuestos y como hay más volumen de personas que tienen el poder y esa capacidad impositiva se genera más gracias el chocolate del loro finaliza los dos minutos vamos ahora con izquierda unidad Carmelo tus dos minutos adelante bueno vemos que tenemos al final una ciudad que está mal estructurada que entonces nosotros tenemos en nuestro programa vemos que tenemos que hacer una análisis real de la situación de la ciudad y ver la previsión de infraestructura que se van a hacer en la ciudad y que estén gestionadas por el ayuntamiento porque al final si dejamos que la empresa tanto la empresa como las constructoras y demás que diseñen la ciudad va a seguir siendo una ciudad mal diseñada entonces tenemos que desde el ayuntamiento velar por eso tenemos que como dice como dice todo el mundo estamos todos de acuerdo con lo que se ve no sé por qué nos ha hecho porque hay mociones que están presentadas y aprobadas por una aminidad y no se han y no se han puesto en marcha como la de arreglar la carretera de Jabalquinto que que vamos que no sé aquí tenemos gente que ha estado en la Junta y que tiene manos en la Junta de Andalucía y no se ha movido todavía un dedo desde la Junta de Andalucía por hacer cumplir esas mociones entre ellos también el el potencial del transporte público porque necesitamos una ciudad sostenible y verde para eso al final también con una ciudad verde y sostenible creamos se crea empleo y manteniendo esas zonas verdes se crea empleo y lo que vemos que hemos estado con reuniones y demás con casi todas las asociaciones vecinos de Linares es que todo el mundo nos dice lo mismo se hace una obra y a los tres meses esa obra está reventada y no se no se cuida no se pone en marcha un un ese un proceso de de control de de los barrios no no tenemos no tenemos unos barrios unos barrios visibles vemos como Arrayanes cada vez las zonas verdes están más abandonadas no tenemos se hace una obra y eso un parque que hay allí se creó hace tres meses y está hace un año y está reventado Carmelo gracias turno para Ciudadanos Ciudadanos Raúl Caro adelante bueno vamos a ver si hablamos de infraestructuras y de servicios pues coincido con muchos de los presentes hay que cambiar la administración hay que cambiar el ayuntamiento y sobre todo lo que tenemos es que devolverle la administración a los ciudadanos tenemos que potenciar la administración electrónica tenemos que conseguir que el ciudadano tenga la administración a un solo clic para nosotros realmente lo hemos dicho hace un momento que si que si administramos con sentido común administramos con criterios como los que tenemos en nuestro programa va a ser algo realmente sencillo realmente poner la administración a un clic del ciudadano es sencillo yo en este momento no tengo que coger nada más que mi móvil y con telegram cualquier ciudadano de esta sala puede comunicarse con la plataforma Ciudadanos Linares y subir fotos de su barrio subir fotos de su entorno comunicarnos cuáles son los problemas que tienen eso hacerlo con el ayuntamiento de la ciudad va a ser desde el primer momento una plataforma de comunicación entre el ciudadano y el ayuntamiento es lo único que puede funcionar para las administraciones las grandes infraestructuras no las puede marcar el ayuntamiento de Linares no las puede financiar no las puede no es competente ¿quiénes son las grandes administraciones en este caso? sobre todo junto a Andalucía y Estado y también exigir a Diputación de Jaén entonces necesitamos políticos que sean bien recibidos en esas administraciones y que puedan llegar a buenos acuerdos para nuestra ciudad yo les voy a decir una cosa no sé si es que va a ser verdad que el tema de la transparencia lo llevamos mal porque esa aplicación que me estaban diciendo de tener el ayuntamiento de Linares en un solo clic lo hemos hecho en ocho meses perdón no en ocho años han tenido otros muchos más en ocho meses que hemos estado gestionando echando una mano lo que hemos podido varios concejales aquí la tienen yo creo que más transparencia que eso ustedes se la pueden descargar ayuntamiento de Linares en cuanto a transparencia señor Campos www.ciudadelinares.es muchas gracias vamos con Linares primero Juan Fernández adelante si yo es que a veces sorprende porque los que no han estado o no están en el ayuntamiento puedo entenderlo que incluso hablen con cierta connotación demagógica o por desconocimiento de la realidad lo cual no reprocho pero algunos que parece que han estado en el ayuntamiento de Valladolid mientras tanto no lo sé quiero decir que cuando dicen oye es que aquí hay una deuda claro desde hace mucho tiempo y la han tenido todos los que han gobernado y la hemos mermado enormemente es que no hay presupuestos como que no hasta el año este año que había elecciones hemos dicho quien venga que lo hagan los siguientes pero siempre se han hecho como nunca y siempre a diciembre del año en curso para el año siguiente no se puede utilizar la demagogia de esa manera en cuanto a infraestructura ¿sabéis las cuatro cosillas que estáis diciendo por qué son? voy a decir por qué este mismo edificio este mismo edificio ¿os acordáis de este edificio? ¿por qué estamos aquí? esto es un centro de interpretación centro de congresos de acogida menudo cambio el centro lo que había aquí que era una cárcel y un centro vamos de educación especial ¿os acordáis? ¿no? mira lo que tenemos ahora eso quién se lo arruga quién se lo atribuye cuando dicen los parques es que hay un parque que está sucio ¿cuántos parques infantiles hay en cada barrio en los últimos tiempos? creo que andamos por los treinta y tantos cada barrio tiene su parque infantil y se han aumentado las zonas verdes una barbaridad ¿os acordáis cuando llegamos que no había agua un día sí otro no el de en medio también se cortaba y la fernandina empezó a funcionar y esto empezó a llamarse Linares Agua en lugar de Agua Jaén ¿os acordáis de eso? pues se mejoró todo hasta incluso el proceso de tratamiento de las aguas potables y la depuración también gracias Juan hemos terminado los dos minutos vamos con con Vox cierra el bloque Susana Prieto de Vox adelante bueno que hable la inexperta después del expertísimo la verdad es que no se se veía que dar nada bien pero ¿no? a ver ¿dónde estás tú bien? ¿se oye? que hablen en experta después del experto la verdad es que no se se veía que dar bien pero Vox sigue numerando las cosas que la gente le pide al ayuntamiento y que todavía no se han hecho y creo que son cosas sencillas de la política municipal más básica ¿por qué? terminar de hacer el centro peatonar el centro comercial abierto con entornado de calle nuestro transporte público ¿por qué no llega a los polígonos? ¿por qué no llega a la universidad? nos dicen que se ha invertido mucho en los barrios pero en el centro no se invierte ¿el centro qué es? el sitio donde viene todo el mundo toda la gente de los pueblos a comprar a tomarse una cerveza lo más florido que tenemos que tener pues lo más abandonado necesitamos por ejemplo un auditorio cubierto para por ejemplo organizar ferias ferias alimentarias ferias de aceite congresos podríamos organizar un foro anual de industriales en este auditorio en el que se intercambiaran ideas entre unas actividades y otras y atraer atraer industrias atraer empleo atraer riqueza nuestras vías verdes están abandonadas sucias no están vigiladas por las patrullas policiales la policía local también se han jubilado un montón y se ha quedado en la mitad y la policía nacional nos dice que no da abasto que por qué no se redemisiona la plantilla de la policía local también nos dice la policía local que están en un sitio que es infrahumano que huele a alcantarilla que quieren ir aunque sea al antiguo mercado de la paz el tema de los caminos rurales hay una comisión de caminos rurales Susana de la vez el tiempo gracias bueno pues son los dos bloques primeros ahora vamos a hacer un descanso es muy breve van a ser cinco minutos escasos y vamos a seguir con los otros dos bloques finales gracias cadena ser elecciones municipales autonómicas europeas 2019 gracias a todos y a todas por cómo se está desarrollando este debate y vamos a proseguir nos quedan dos bloques si pido un aplauso para los candidatos y candidatas bueno pues dos bloques por delante dos bloques dos rondas y finalizaremos con el cierre el siguiente bloque que proponemos a los candidatos y candidatas tiene que ver con política social queremos abordar en este punto la relación entre el ayuntamiento y las asociaciones de la ciudad el área de bienestar social la atención a la población en vulnerabilidad así como políticas de igualdad etcétera en definitiva ¿qué se puede hacer o mejorar para lograr una ciudad más social? abre el bloque de política social Podemos Podemos como ya lo hemos llevado a gala y lo seguimos diciendo con la boca bien grande y abierta somos un partido feminista pero aparte de ser un partido feminista buscamos la justicia social y la justicia social solo se consigue con una cosa con la equidad que los que más tienen más aporten y los que menos tienen que aporten según sus circunstancias Nosotros uno de nuestros proyectos más importantes es crear una comercializadora eléctrica en la ciudad de Linares ¿pero por qué? Porque nos encontramos con una realidad que tenemos familias linarenses que sufren la pobreza energética También podemos garantizar y se debería garantizar que en verano los comedores escolares no se cerraron También tendríamos que incluir las nuevas realidades sociales de la población en riesgo de exclusión y estoy pensando tanto en las familias monoparentales como en las familias monomarentales Y respecto a las asociaciones en general tendríamos que romper el clientelismo que tienen muchas con los partidos políticos y eso se rompe de una manera muy fácil que sean las propias asociaciones que presenten a los plenos su iniciativa sin la intermedia con ningún partido político Eso se recoge dentro del reglamento del reglamento de funcionamiento del ayuntamiento de los ayuntamientos en un artículo y eso facilitaría estas expensas de los partidos políticos Tener en cuenta que la función de Podemos en este momento o como queremos estar aquí en Linares es abrir totalmente las instituciones a la ciudadanía Otra seguir trabajando por la igualdad seguir metiendo la perspectiva de género en todos los presupuestos del ayuntamiento y sobre todo también crear planes y bolsas de empleo de trabajo enfocadas directamente a la mujer Gracias Inmaculada Vamos a ver si podemos solucionar el tema del cronómetro que no se pierdan mucho los candidatos y candidatas De todas formas si lo preferís voy avisando cuando queden unos 10 segundos o 15 segundos Seguimos con Ucin Adelante El urbanismo también hace acción social Meteros en la página no es lo mismo en el blog y vais a ver dos ideas que hemos presentado Uno el parque urbano dentro de Linares lo que es el recinto ferial junto con el terreno de la estación de Madrid hacer un parque urbano que tenga un auditorio cubierto una zona polivalente para ferias y que eso genere también riqueza esos son 14 hectáreas por cierto Linares la segunda por la cola de más de 50.000 habitantes en zonas verdes menos zonas verdes por habitante de España la segunda por la cola vivienda para jóvenes en alquiler concesión a 50 años de terreno pero para eso tenemos que tener suelo público y el suelo público no tenemos titularidad de suelo público porque lo que no ha correspondido lo hemos vuelto a revender coordinación de políticas sociales no hay un coordinador específico de coordinador de políticas sociales acercamiento del ayuntamiento de los barrios que se ha dicho pero nosotros apostamos por otra idea que haya un punto de información siempre en los barrios del ayuntamiento que pueda gestionar papeles de esas personas que nada más que pensar que se tienen que ir al ayuntamiento a arreglarlo se ponen de los nervios y son funcionarios no un político que esté allí en el barrio como han hecho otras opciones que son muy valorables presupuesto social de urgencias hay una partida destinada pero eso seguro que se ha quedado corta creo que era 250.000 euros que es lo que se ha aplicado a situaciones de trámites de urgencias de urgencias social los comedores sociales no se puede delegar funciones en el asociacionismo eso tiene que ser colaborador la responsabilidad es municipal tiene que haber comedores sociales eso es tercer mundista que se quede un comedor social sin atender a las personas el gueto que tenemos que mirarlo al lado pero lo tenemos en Arrayane y en el Cerro crear un centro de formación en oficio en Arrayane y en el Cerro gracias bueno vamos a ver si podemos solucionar el tema del cronómetro para que todos puedan ver bien y que no se corte demasiado vamos a ver esperamos un segundo venga pues vamos a empezar cuando queden unos 10 segundos aviso al candidato que en este caso es el turno para Linares primero Juan Fernández si solamente 5 segundos para una cuestión que me parece importante del punto anterior que se me ha pasado o no sé si es que sale y es un tema de infraestructura importante que es la L30 un diseño que hay lo mismo que el cinturón sur la ronda norte para decir con balas Linares desde el interior y sobre todo un proyecto para asegurar el agua a futuro para toda la vida en Linares con ese embase subterráneo que se pretende llenar todas las cavidades de las minas y galerías existentes en la ciudad cerrando el socavón de la boquilla como sabéis y una cosa importante hay que crear una nueva área que es la de transición energética el presente y el futuro requiere un plan de movilidad energética movilidad eléctrica que requiere una nueva área para adaptarse a ello amén de los ámbitos rurales caminos rurales y demás y en cuanto a la política social el ayuntamiento desde hace veintitantos años tiene un reglamento que no se da en cualquier otro lugar aquí participa la vecindad los vecinos a través de su federación de asociaciones en el gobierno de la ciudad no existe en ningún otro ayuntamiento eso es que parece que no sacamos pecho de las cosas que tenemos y que los demás no y siempre lo que hacemos es un directo y sobre todo lo que me cuesta trabajo es bueno no me cuesta trabajo escuchar las cartas de los reyes magos cuando no se dice cómo se va a pagar de dónde se va a sacar y qué hay que dejar de hacer para hacer eso que estamos diciendo aquí ahora mismo eso es fácil es muy fácil pero hay que atenerse a lo que hay que atenerse y los funcionarios del ayuntamiento me preocupan pero eso cobran al final de mes todos los días todos los meses y el resto de sus vidas y los demás que entonces que me preocupan las cosas pero con prioridad otras que creo que están primero de ahí nuestro nombre de nuestra de nuestra plataforma ciudadana Linares primero pero es por eso gracias Izquierda Unidad Parmelo lo primero decir señor Fernández que me parece gracioso que diga que Linares es la única que participa la ciudadanía en el ayuntamiento cuando todos los ayuntamientos gobernados por Izquierda Unida llevan en marcha los presupuestos participativos hace años y aquí lo hemos planteado miles de veces y nunca lo había aceptado así que no nos demos golpes de pecho de cosas que no son verdad nosotros en cuanto a políticas sociales al final lo principal y más importante siempre es lo que acabo de decir poner en marcha los presupuestos participativos ¿por qué? ¿y cómo se plantearía esto? aquí sí de verdad participarían los barrios ¿en qué quieren gastar el dinero en sus barrios? y no directamente hacer de paternalismo y hacer lo que queramos los ayuntamientos en el barrio sin preguntar a los vecinos se generarían cinco grandes asambleas en las que los vecinos propondrían sus propuestas de cara al ayuntamiento y luego en una gran asamblea que se votaría también por internet ya que tenemos la nueva página del ayuntamiento que supongo que seguirá mejorando y si se pone esto en marcha se pondría también dentro de la página la gente pondría sus propuestas se votarían y las que salieran para adelante serían las que se llevarían a cabo propondríamos también la figura del defensor del vecino que es al final lo que hemos hablado varios partidos aquí de que los barrios tuvieran un contacto directo con el ayuntamiento y esa persona lo mismo que tenemos el defensor universitario y el defensor del pueblo andaluz participaría la gente en la política linarense y ahorraría trámites burocráticos de cara al ayuntamiento a través de esa figura del defensor del vecino y en cuanto a igualdad también nos incrementaríamos el 5% hemos terminado el tiempo gracias vamos con ciudadanos gracias vamos a ver política social voy a repetir lo que he dicho antes porque creo que el señor Aguilera no me escuchó política social planes de empleo los planes de empleo para que las empresas creen empleo para que los emprendedores creen empleo para que los empresarios creen empleo y el ayuntamiento se dedica a establecer las condiciones necesarias para que eso se produzca y los planes sociales los podremos poner en marcha porque hay que tender a colectivos desfavorecidos pero que tenga todo el mundo muy 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 claro que no podemos liarnos con lo del empleo público el empleo público el empleo privado no, no, no hagamos líos el empleo lo crean las empresas el ayuntamiento podrá establecer condiciones podrá sacar licitaciones podrá crear infraestructura para que las empresas privadas liciten y creen empleo eso es lo que podemos hacer y así podremos tener los mejores planes sociales del mundo y podremos hacer planes en los barrios y podemos hacer planes y podremos sacar un proyecto maravilloso como el que llevamos nosotros en nuestro programa parecido al plan islandés de reducción de consumo de drogas y de alcohol porque sabéis que se nos da muy bien copiar lo bien que hacen los demás igual que implantamos el sistema de innovación israelí para ayudar a los emprendedores y a las empresas tecnológicas pues para esto existe un plan maravilloso que es el islandés que además es un plan a largo plazo no puede ser cortoplacista vamos a necesitar la ayuda de todo el mundo para ponerlo en marcha pero que nos permite establecer una serie de condiciones para nuestros jóvenes para nuestras familias para negociar con los padres para negociar con las asociaciones de vecinos y conseguir establecer un montón de actividades de ocio cultural de turismo de turismo deportiva para que los jóvenes tengan otras salidas y que tengan la posibilidad de realizar actividades que no sean esas que ninguno queremos para nuestros jóvenes si somos capaces de poner esas políticas sociales creando riqueza y volvemos a insistir las empresas crean riqueza los trabajadores crean riqueza los empresarios crean riqueza las familias crean riqueza ellos son los que crean riqueza y nos ayudarán a tener políticas sociales Gracias Raúl Partido Popular Ángeles La mejor la mejor política social es la que crea empleo y para crear empleo lo más importante lo ha dicho el candidato de Ciudadanos no es copiar y menos copiar programas obsoletos ya como por ejemplo el Israelí que lleva 40 años haciendo campus científicos y tecnólogos hay que estar en la vergüenza como cuando lo explicábamos en nuestro segundo punto del orden del día y a través de la reconversión digital se puede crear mucho empleo además en casa y de calidad lo está haciendo Extremadura y lo están haciendo Canarias y es verdad que se están beneficiando pues grandes empresas que sobre todo están en Madrid en la capital es muy importante que esto no lo creamos y no lo tomemos en serio porque no hay mejor política social que la que crea empleo al candidato del partido socialista le voy a decir que cuando termine este debate le voy a dejar mis apuntes se los voy a regalar y además también y además y además y además y además y además y además no tengo tiempo el tiempo el tiempo corre y además y además también humildemente humildemente le voy a pedir el voto le voy a pedir el voto porque el candidato del partido socialista dijo que la junta de Andalucía era muy importante que fuera del partido socialista porque Linares siendo socialista y la junta de Andalucía también pues Linares se beneficiaría pues le pido el voto porque como la junta de Andalucía del partido popular Linares se beneficiaría de las políticas del partido popular quedan todavía no hemos terminado el bloque de Ángela en el tema que nos ocupa y como no tengo prácticamente tiempo nuestras políticas son la lucha contra la violencia de género la conciliación pero sobre todo por reseñar algo muy importante llevamos un programa muy importante para los mayores nuestros mayores son nuestro futuro y así lo creemos y cuando presentemos el programa verán ustedes como esta ciudad que ha envejecido pero que nuestros jóvenes nuestros mayores son jóvenes todavía tienen futuro porque nuestros mayores son también nuestro futuro gracias bueno turno ahora para Silo Linares Javier yo creo que si puede haber empresas públicas si están bien gestionadas al respecto de todas las intervenciones anteriores empresas con funcionarios empleados públicos y si están bien gestionadas yo creo que pueden dar empleo y pueden ofrecer servicios al punto que nos ocupa política social igualdad un punto muy importante es que se consiga una verdadera coordinación entre todo el tejido asociativo de Linares que tiene una vinculación con las políticas sociales y el propio ayuntamiento que es el competente creo que esa organización o coordinación sería muy importante y así lo expresamos hace cuatro años en nuestro primer programa electoral en materia entrando ya en materia dos intervenciones muy directas me alegra coincidir con Ángeles nuestros mayores nuestros mayores muy importante lo voy a decir a las claras no podemos levantarnos y seguir viendo noticias de mayores que mueren solos en sus casas eso lo tenemos que cortar si es necesario que los ayuntamientos hagan programas de acompañamiento hagan programas de algún tipo de tutela tengan que ofertar algunos tipos de alquileres para que las personas mayores se reúnan si lo necesitan en fin hay que articular medidas para que eso no ocurra otra de nuestras grandes medidas y nosotros lo vamos a defender siempre pase lo que pase el alquiler social y medidas para la emancipación de jóvenes los jóvenes tenemos problemas para salir de nuestras casas y esto no es nada especial tenemos problemas porque los salarios son muy bajos y los alquileres muy altos Linares es verdad que los alquileres no son altos pero los salarios son más bajos todavía y en muchos casos los jóvenes trabajan ni siquiera sin dar de alta y en estos 30 segundos que me quedan quiero hacer una mención muy especial a las políticas de igualdad el compromiso de CILUS es que nada cambie que nada cambie y con esto lo que queremos decir es que estamos en total consonancia con las políticas que se vienen llevando a cabo desde Linares y creo que es un buen momento para recordar que el centro de información a la mujer hasta donde yo sea uno de los mejor considerados de Linares y ni un paso atrás en ese tema muchas gracias gracias turno en este bloque de política social para Vox bueno pues nosotros seguimos concretando medidas concretas de política social fundamentalmente los servicios sociales los queremos gestionar mediante triaje para priorizar y agilizar las demandas de los ciudadanos y estos servicios sociales deben estar gestionados solo por trabajadores sociales para que sean totalmente eficaces y con respecto a las subvenciones pues de tipo político cero ya está ¿ha terminado? ¿ha terminado? vale pues gracias le ha sobrado un minuto un minuto y medio no es acumulativo para el resto me acabamos con un partido socialista que cierra este bloque lo ponemos a cero el pronómetro y empezamos Daniel pues sí muchas gracias Sonia yo pensaba que íbamos a hablar de políticas sociales y lo hemos visto como vos abandonas las políticas sociales a las primeras de cambio pensamos también que los otros grupos iban a hablar de políticas sociales y no echar balones fuera echar la responsabilidad a otras administraciones de los problemas que hay aquí dentro de la sociedad linarense o que no íbamos a ocultar que este edificio que fue cárcel y del cual salieron muchas personas para desgraciadamente ser fusiladas por defender la libertad y la justicia iban a ser iban a ser perdón el tiempo que lo para iban a ser restaurados con los fondos que precisamente Zapatero puso en valor y a los que por cierto una persona de la que nos acompaña aquí en el debate dijo en la sexta que Linares no tenía solución claro que la tiene voy a comenzar con una afirmación muy clara Linares nuestro partido político no va a dar carta de naturaleza a quienes no reconocen la violencia machista no va a dar carta de naturaleza a Vox a Ciudadanos y al PP que en la Junta de Andalucía han pedido el listado a los trabajadores y trabajadoras para poder usufarles su parte de protagonismo por eso nuestro compromiso es muy claro nosotros vamos a ser un aliado de las mujeres es complicado que en pocos años se reforme y se llegue a una igualdad real pero desde luego desde la educación desde la sensibilización desde la formación trabajaremos en ese sentido un aspecto muy importante vamos a crear una renta mínima para las ciudades más necesitadas de Linares una renta mínima para las familias que no llegan a final de mes y además vamos a apostar por los mayores tenemos dentro de nuestro proyecto el traslado del centro de día de la calle Viriato a un nuevo centro en sólo seis meses del gobierno de Ciudadanos del Partido Popular y de Vox se han perdido más de dos mil plazas y más de dos mil servicios de dependencia más de dos mil muchos de ellos aquí en Linares seis meses de desagravios sociales seis meses de pérdida de la dignidad para aquellas personas que se dejaron su vida su tiempo por hacernos a nosotros mucho más gracias Daniel finalizamos así este bloque y vamos a dar paso al bloque de cultura juventud deportes el apoyo municipal a la cultura local las propuestas juveniles la dinamización del municipio su proyección más allá de nuestras fronteras así como la atención al deporte son temas que interesan mucho a la ciudadanía así que queremos también conocer en estas materias sus propuestas abre este bloque Partido Socialista Daniel adelante pues sí muy rápido Sonia yo he sido arqueólogo en Cástulo sabéis que allí pusimos un proyecto de voluntariado por el que pasaron más de 600 hombres y mujeres de aquí de Linares y de otros municipios más de 50.000 personas visitaron el conjunto arqueológico de Cástulo el conjunto arqueológico de Cástulo es un hito patrimonial para Linares del cual yo me siento profundamente orgulloso Linares tiene que convertir Cástulo en un eje de promoción un eje de promoción en destino turístico y cultural y en ese sentido nosotros vamos a seguir potenciando las fiestas de los romanos pero también vamos a potenciar la Semana Santa por su valor cultural y por su potencial turístico queremos impulsar definitivamente el parque minero de Linares la Carolina y además tenemos un gran proyecto un gran proyecto para rehabilitar la plaza que desgraciadamente se llevó el tornado queremos hacer allí la gran casa de la cultura y además un gran salón palacio de congreso vamos a reforzar la red de dotaciones para los jóvenes nuevos creadores y también las ayudas económicas para las asociaciones queremos potenciar la práctica deportiva queremos potenciarla como ámbito de desarrollo personal pero también como desarrollo de los valores sociales y también queremos promover la práctica deportiva como parte de una vida saludable tenemos que impulsar planes específicos de práctica deportiva con los centros educativos y para ello necesitamos una infraestructura moderna una infraestructura moderna para las cuales vamos a reformar integralmente el parque polipartivo de Mariano de la Paz vamos a hacer realmente la pista de 400 metros lisos vamos a crear también y reformar el campo de fútbol y vamos a crear también un campo de tiro con arco vamos a aprovechar nuestra ciudad y queremos modernizar las senderos las vías que hay en la vía turística para hacer del distrito minero para los senderistas y para las bicicletas de montaña un espacio de recreación vamos a de la mano de la diputación también a crear la primera pista de ciclistas en realidad la fernandina vamos a abrir la casa de la juventud vamos a poner en marcha la mesa local de la juventud y lo que es mucho más importante vamos a recuperar el campo de trabajo que desgraciadamente este equipo de gobierno no ha sido capaz de poner hemos terminado esos dos minutos y vamos con Izquierda Unida vamos a escuchar las propuestas de Izquierda Unida sí, sí empieza en cuanto en cuanto dice la primera palabra Carmelo adelante soy yo soy yo es Carmelo Carmelo primero soy yo le toca Izquierda Unida bueno nosotros vamos nos hace nos hace relativamente gracias porque de pensar que durante 20 años gobernando el PSOE y Juan cuando tú también has sido concejal de cultura ahora vayáis a hacer muchas cosas y no y no se han hecho durante este tiempo vamos me perdona juventud pero ha sido concejada en ese ayuntamiento entonces nos sorprende que de repente se venga a hacer todo lo que no se ha hecho durante 20 años lo vayamos a hacer ahora en 6 meses entonces vamos vamos nosotros tenemos nuestras propuestas vamos a a hablarla en cuanto a lo del socavón que decía Juan nosotros no estamos a favor de inundar el socavón porque vemos que se puede crear como se ha hecho en otros sitios el proyecto que presentó el colectivo Arrayanes es un proyecto que mejora la cultura de la ciudad porque se puede hacer un túnel visitable en ese socavón para visitar las minas y vemos que sería un al final un atractivo turístico importante para la ciudad también en cuanto a a lo de cástulos y demás estamos estamos de acuerdo con que se debe de ayudar más todavía a cástulos por parte de la Junta de Andalucía y no solo crear puestos de empleo temporales ahí sino que se debe de trabajar todo el año porque si queremos que Linares sea una ciudad turística necesitamos que cástulos esté excavado el máximo posible no el porcentaje que lleva actualmente en cuanto a esto también crearíamos el Consejo Local de Patrimonio y bueno es que tenemos tan poco tiempo y tantas propuestas que no podemos decir ya se ha finalizado el tiempo Carmelo lo siento queda mucha campaña y mucho tiempo de exponer a la ciudadanía a todas sus propuestas vamos con Podemos muy bien me alegra que todos nos acordemos de cástulos pero cástulos no tendría la importancia sin el patrimonio minero y si pedimos una inversión para cástulos tenemos que impedir esa misma inversión para el patrimonio minero si investigamos en cástulos tenemos que investigar en el patrimonio minero porque han sido siempre complementarios han ido dados de la mano otras propuestas de las que llevamos dentro de nuestro programa es que una vez ya se pongan todos los cimientos para que se haga la fundación de cástulos y patrimonio minero respecto a la a la juventud una de nuestras propuestas está escuchando que no hay terreno para construcción de viviendas pero tenemos viviendas vacías tenemos barrios de Linares como el casco antiguo y el barrio de Santa Bárbara el Calerín Bajo con viviendas que actualmente están vacías vamos a crear una oficina para que la ciudadanía Linares ofrezca esas viviendas y darlas con alquileres sociales ¿qué llevan asociadas a alquileres sociales? es un compromiso de la persona que alquila de cuidar de su vecindario de estar pendiente de sus personas mayores que hay al lado de saber si a Antonia le hace falta ir a por el pan o que lleva dos días sin ver a Pedro y está un poco preocupado es volver a hacer barrios asociados a a iniciativas sociales respecto a otros a otros partes de cultura nosotros llevamos nuestro programa electoral claro tenemos que potenciar la semana santa pero si tenemos una semana santa de interés turístico nacional ¿por qué todavía no tenemos un centro de interpretación de la semana santa en Linares? eso es algo que también deberíamos de habernos planteado hace tiempo hacerlo tendríamos silencio por favor tendríamos también que recuperar lo que queda del castillo de Linares para visita pública gracias Inmaculada continuamos con Ciudadanos cultura juventud y deporte una sola cosita antes Dani una mentira no por mucho repetida se convierte en verdad recuérdalo cultura juventud y deporte yo me gustaría recordar que Linares es cultura es turismo es patrimonio es gastronomía es música nuestra ciudad es única lo tenemos todo pero recordemos todos que lo que tenemos es que racionalizar todo lo que queremos invertir en ello podemos promocionarlo todo pero vamos a hacerlo de forma racional es decir tenemos ayudas para los clubes deportivos tenemos ayudas para las agrupaciones musicales tenemos ayudas para vamos a racionalizarlo para poder hacer eventos que atraigan a nuestra ciudad visitas que conviertan nuestra ciudad en el sitio referente que siempre ha sido antes habéis dicho oye Linares Linares es la capital de todo el norte de la provincia industrialmente comercialmente pues tenemos que conseguir que sea culturalmente que sea la capital gastronómica que sea la capital turística con el gran que tenemos tenemos que tener Viva y Baez al lado pero podemos establecer colaboraciones con ellos creo que realmente de eso se trata y al final cuando hablamos de todo esto el problema es que quién paga la fiesta porque cuando hacemos todo esto necesitamos recursos y necesitamos muchísimos recursos por eso creo que es imprescindible que entre todos nos pongamos de acuerdo para poner una oficina de captación de recursos tanto público como privado como ya hemos hecho en algunas ocasiones para que vengan recursos a esta ciudad porque si no difícilmente vamos a poder poner en marcha todo esto que estoy seguro que todos queremos que suceda todos queremos y para eso tenemos que racionalizar la administración la administración tiene que ser un referente con todos los colectivos deportivos culturales gastronómicos para poder ayudarlos en algo que estamos vendiendo de maravilla pero que tenemos que seguir haciéndolo gracias la cultura forma parte de una de las patas de las tres patas que tiene el programa del partido popular la primera es la industria la segunda la cultura y la tercera lo social en la que decimos que no dejaremos tirado a nadie creemos en la cultura y en el valor potencial que la cultura puede generar en puestos de trabajo en visitas a esta ciudad se ha hablado pero apostaremos de forma decidida determinante no languideciendo como se está produciendo por el yacimiento arqueológico de Cástulo y nuestro patrimonio minero a resaltar también nuestra Semana Santa y nuestras cofradías que hacen una labor encomiable a lo largo de todo el año que contribuyen tanto no solo a la cultura sino también al turismo Linares poderosa en la música la danza pero sobre todo en el flamenco propondremos que Linares sea declarada capital del flamenco en cuanto a deportes por marcar algo alguna programación estrella queremos que Linares sea la ciudad de la bicicleta apostamos por unas instalaciones deportivas dignas incluida la pista de atletismo que tanta controversia ha generado y que el Partido Socialista votó en contra de su rehabilitación también queremos hacer campeonatos de juegos electrónicos y convenciones y del campo tecnológico como Startup en definitiva sabemos que apostando por la cultura estamos apostando de forma importante por Linares porque si algo tiene Linares es cultura a raudales y a las pruebas me remito somos una de las ciudades más poderosas culturalmente hablando tanto en patrimonio porque está sin excavar o sea solo está excavado en un 1,2% y ha sido fuente de buenas noticias de cosas importantísimas en el ámbito de la arqueología y del patrimonio de esta ciudad que antiguamente fue tan poderosa y que aspiramos a que así siga siendo gracias Ángeles Filu Linares su turno Javier bueno el centro de interpretación de la Semana Santa son las iglesias es una tradición católica cristiana católica y no es un desfile de amigos quiero decir tiene unos significados y está bien que se mantenga pero en fin mantengamos también esos respetos a todos los credos deporte y juventud dos cosas fundamentales remodelemos totalmente el complejo del Mariano de la Paz es algo que se empezó a hacer segunda cosa adecuemos por lo menos una adecuación funcional del estadio de Linarejo por lo menos para elementos de seguridad segunda cosa hablemos de cultura pero hablemos de cultura con mayúsculas nosotros queremos recuperar la Bienal de Pintura Francisco Baños que el Partido Socialista pues llegó un día y la quitó de en medio creemos que era algo que nos daba verdaderamente a la ciudad un estatus un estatus dentro del mundo de la pintura la remodelación de la biblioteca municipal que está en un estado muy regular y merecería la pena prestarle esa atención puesto que solo tenemos una y es otra cuestión que tenemos que abordar Linares necesita bibliotecas en los barrios todas las personas especialmente niños y jóvenes todo el mundo no tiene la misma tranquilidad en su casa si decide estudiar si decide formarse facilitemos eso acerquemos bibliotecas a los barrios con pequeñas salas de estudio que el niño cuando sale de la escuela y come hay muchas familias hay muchos casos en los que no tienen las condiciones óptimas para poder estudiar y poder desarrollarse dejemos que que menos que un ayuntamiento se dedique a que todos los niños y todos los jóvenes compitan en esta vida que cada vez es más competitiva cada vez es más difícil compitan en condiciones de igualdad bibliotecas en los barrios y estos 20 segundos que me quedan yo tengo que hacer de nuevo una apelación a administraciones superiores aunque está mal decirlo de superiores que es el conservatorio superior de música nosotros no lo olvidamos el conservatorio superior hay que conseguirlo muchas gracias gracias en fin Francisco bueno con respecto a quiero recordar que me encargaron hace unos años hacer un proyecto para un centro de convalescencia y paliativo en el edificio de válido del geriátrico de aquí pasó todos los ok por el hecho de la referencia que se ha hecho en la tercera edad yo soy médico geriatra pasado todo lo ok y ahí está muerto olvidado de hecho además la geriatría que os ponga un poco de recuerdo es la única comunidad autónoma de la andaluza que no tiene la geriatría como catalogación en los servicios del servicio andaluz de salud es la única de España ya que queda ese proyecto da dinamismo también a la ciudad cuidados paliativos y convalescencia están entrando en el geriátrico personas de 40 a 55 o 60 años con estadios terminales de neoplasia y están utilizándose recursos de otro tipo que yo creo que son que hay que recordarlos que ahí está durmiendo el sueño de los justos y el proyecto me lo encargaron a mí yo lo hice y ahí está archivado con respecto a lo del cástulo por supuesto que es importante pero el chis que tiene cultura cada vez que se le hace un proyecto turístico de algo ese chis hay que cambiarlo y lo viví con la actual vicepresidenta del gobierno siendo ella consejera de cultura y yo consejero de turismo decía que era mejor no invadir el espacio cultural de cástulo con el turismo porque eso podía darle mala prensa a cástulo ese chis ya no sirve eso no puede ser en el siglo XXI y por eso van las cosas también como van de lenta con respecto a cultura el vivero de arte nos está pasando por encima el vivero de arte ya es una realidad aquí el Hinares y con el voluntariado se puede hacer formación en arte y nos está pasando por encima y nadie le está haciendo caso el tema de las subvenciones a los espacios públicos cuesta ahora mismo más o menos seis horas en el Cervante 900 euros más o menos 150 euros por hora eso hay colectivos que lo pueden hacer y otros que no una asociación de bandas de música el auditorio del conservatorio tenemos un conservatorio que no tiene auditorio tiene que salirse para el auditorio finalizamos gracias vamos con Linares primero Juan bien como esto es complicado poder responder en esto y me interesa es que he ido que llevo 20 años Carmelo ¿sí? tú seguramente no has conocido la escuela de peritos cuando era la escuela de peritos y ya has conocido el campo ya hecho ¿verdad? ¿sabes por qué está ahí el campo universitario? bien ¿sabes por qué tú sabes por qué dispones de agua cada vez que abre el grifo sin problemas? ¿tú sabes por qué hay una incubadora y un vivero ahí? ¿tú sabes por qué hay un centro de formación de la policía nacional que vienen 5.000 policías al año y es como una empresa que dota de nutrientes a esta ciudad? ¿sabes por qué hay un cuartel de la Guardia Civil nuevo? ¿sabes por qué se ha rehabilitado la estación de Almería? ¿sabes por qué el matadero se ha rehabilitado y es un centro social? ya que hablamos de todas estas cuestiones pues además de todas esas cuestiones que hay y todas las infraestructuras de comunicación y además de todo lo que se ha hecho con cástulos puedo asegurar que quiera buscar los recursos pasa que ya no vale darse postín de nada ni siquiera para eso ¿no? y el hospital de los marqueses ¿tú has conocido el hospital de los marqueses como estaba? ve ahora la capilla yo estaba yo en un acto ¡qué alegría! pero en fin todas esas culturas y turismo y todo conjunto y toda política social también como el centro el punto de encuentro que hay que crear en Villamaría para la conciliación porque es absolutamente necesario que tienen que irse a Jaén el Palacio de Zambrana se puede convertir en un centro de mayores y el centro de salud de los marqueses que está allá arriba que está en condiciones esas llevamos esperando los 10 o 12 años con todos esos incumplimientos de los que han estado gobernando pero ahora están gobernando otros con responsabilidades y lo único que quiero es que me digan ¿qué consejería lleva Santana? nada más que eso fijaros ¿qué asunto más fácil? pues todavía no lo sabemos y si hay la política social sanitaria algo que reivindicar pues es neumología es digestivo y una serie de infraestructuras que hay que recuperar finalizamos gracias y cierra este último bloque temático de cultura, juventud, deporte Vox Susana adelante primero un inciso antes no hablé de igualdad porque yo creo que el ejemplo de que en Vox creemos la igualdad es que yo soy la coordinadora del partido de Linares y la candidata a la alcaldía creo que en el PSOE nunca ha habido una candidata mujer a la alcaldía creo bueno cultura y deporte todas nuestras instalaciones deportivas todas están obsoletas por tanto habrá que invertir en ellas la agenda cultural ha de decidirse por consenso en la comisión de cultura nada de amiguismos como pasa ahora apoyaremos un plan de desarrollo del paisaje minero para fomentar el turismo y conservar nuestro pasado las ferias las ferias es insoportable faltan sombras las casetas el alquiler de las casetas es carísimo los empresarios no pueden acceder a ellas y a quien se le alquilen esas casetas tiene que ser gente de Linares no gente de de Jaén o de Córdoba o no sé nuestras corridas de toros pues dan mucha riqueza Linares los dos o tres días que tenemos corrida pues una fuente de ingresos grandísima y el que no lo sepa ver pues no lo entiendo y el yacimiento de Cástulo no podemos nada más que pedir y pedir y pedir inversión pública se puede hacer como en Córdoba un plan de mercenazgo en el que la inversión privada hace que el que invierta ya sea un colectivo o sea una persona después tenga una contraprestación de las actividades que allí se realicen adelantaríamos mucho con inversión pública y también inversión privada y por último pues queremos solicitar que nuestras fiestas ibero-romanas y nuestra Semana Santa sean consideradas como de interés turístico nacional gracias pues hemos finalizado los bloques temáticos nos queda el minuto de cierre un minuto donde cada candidato y candidata va a exponer sus conclusiones y aquello que quiera decir a la ciudadanía hay que decir que el orden que se ha establecido para este bloque es el siguiente comenzarán los partidos políticos que no tienen representación actual en el Ayuntamiento de Linares y finalizarán por orden de votos en las elecciones municipales de 2015 los que tienen representación lo iré indicando así que va a comenzar este minuto final Vox Susana adelante bueno los ciudadanos están muy preocupados los ciudadanos nos piden soluciones que todavía que nunca llegan por eso desde Vox pedimos la confianza primero de los 4.643 votantes que hemos tenido en los anteriores comicios y después de muchas más personas somos un partido reformista un partido que desde la unidad de España quiere que Linares se ha escuchado como se merece y que la gestión de su ayuntamiento sea eficaz y transparente para poder dedicar los escasos recursos a lo que verdaderamente importa que es el empleo y el bienestar y sobre todo para que nuestros hijos puedan tener un futuro aquí si eligen quedarse gracias minuto de conclusiones para Linares primero si solamente para pedir el apoyo de todos los que valoren la experiencia como madre de la ciencia lo único que podemos decir es que y está claro y no hay que demostrarlo porque a la historia me remito vamos a poner los intereses de Linares por encima de todo el mundo no nos va a amedrentar nadie no vamos a rendir no vamos a rendir pleitesía a nadie a ninguna asila política salvo los intereses de nuestra ciudad no tenemos deudas de ningún tipo con los partidos políticos y si las teníamos bien las estamos pagando algunos de cualquier forma si os digo una cosa el apoyar esta iniciativa es algo de sentido común lo único que queremos presumir es de tener los pies en el suelo y la cabeza sobre los hombros y una experiencia y un conocimiento adquirido que los demás probablemente pues no lo tengan y sugiero debates profundos monográficos con todos los que hay aquí pero a solas especialmente vamos a seguir vamos a seguir con el minuto final minuto para Podemos cuando la dejen sí esperamos a que termine gracias por favor vamos a continuar con ese minuto respetamos el turno de de inmaculada de Podemos adelante inmaculada hace cuatro años cuando llegaron nuestras compañeras y compañeros al ayuntamiento a los ayuntamientos del cambio la inexperiencia creía que le iban a pasar facturas pero nos remetimos a los compañeros y a las compañeras de los ayuntamientos del cambio que han estado haciendo muy buena gestión como Kichi en Cádiz Carmena en Madrid y Ada Colau en Barcelona silencio por favor nosotros realmente lo que pudimos es una oportunidad es una oportunidad para gobernar Linares tenemos un proyecto muy amplio que en este debate no hemos podido desarrollar como deberíamos haberlo hecho nosotros pedimos el voto y gestionamos durante cuatro años si no os gusta el resultado de la gestión que hace Podemos con no volver a votar es lo más sencillo que se puede hacer pero por lo menos danos la oportunidad de traer el cambio y el si se puede a estas instituciones y a Linares gracias minuto para Urcín Francisco han podido valorar ustedes no solo las ideas sino también el ambiente que se respira en la corporación Urcín Linares está capacitado para liderar este nuevo proyecto de reivindicación y además teniendo en cuenta todas las ideas y todas las iniciativas que sean buenas para Linares vengan de donde vengan sin mirar siglas políticas ni ideologías en esta situación y ante el peligro vital que como ciudad tenemos nadie debe perder el tiempo en mirar de qué color son los que nos saquen adelante lo importante es que antepongan los intereses de Linares a los personales y a los que le convengan o no a sus partidos en cada momento muchos colores y personas diferentes en muchos años nos han llevado a la situación actual Linares no ha cambiado ellos sí debemos estar a la altura histórica de esta ciudad reclamando lo que le corresponde ante el agravio comparativo y el maltrato institucional que padece pero también haciendo nuestro trabajo diario las responsabilidades públicas o privadas que tengamos para lograr entre todos un Linares más habitable sostenible seguro moderno y atractivo la reivindicación social no la vamos a olvidar y no se puede neutralizar en su misión política si piensas lo mismo como nosotros danos tu voto gracias filo Linares gracias nosotros lo que tenemos que aportar es ilusión tenemos que aportar ilusión la que transmite mi equipo verdaderamente yo solo soy un representante de mucha gente mucha gente que tenemos en común unos valores y que decidimos echarnos adelante podríamos estar quejándonos en un bar pero decidimos montar un partido que es lo que nos aconseja este sistema democrático intentar cambiar las cosas nosotros esa idea de equipo la tenemos muy afianzada y lo que queremos es transmitir esa ilusión que nosotros tenemos por cambiar las cosas como digo nuevos caminos nos llevarán a nuevos lugares y quiero hacer una una apreciación muy importante nosotros ya nuestro programa electoral lo pueden descargar desde hace muchos días porque a nosotros nos dicen es que os lo pueden copiar que lo copien nosotros lo que queremos es que la gente conozca nuestras propuestas son 87 páginas de programa electoral en la que detallamos todo lo que hoy prácticamente solo hemos podido desbozar le animo a que lo lean y si ustedes consideran que nos den su confianza muchas gracias gracias Raúl Caro candidato por Ciudadanos un minuto saben vamos a cambiar Linares vamos a revolucionar la administración electrónica lo hemos dicho vamos a captar todo tipo de inversión pública y privada para esta ciudad no vamos a dejar que pase ni un euro de largo para esta ciudad vamos a implantar el mayor polo digital que haya en esta provincia en la Aledaya solo comparable al polo digital de Málaga vamos a hacer todo eso y lo que les pedimos es que que nos voten que confíen en nosotros pero que no nos den un cheque en blanco que de verdad al final esto sea un confío en ti y si al final no haces lo que nos has dicho te retiro ese cheque que te di no queremos fidelidad absoluta como ha ocurrido en partidos y sobre todo queremos deciros una cosa todas estas agrupaciones políticas tienen una gran suerte y es que nosotros todo esto lo vamos a hacer sí o sí lo vamos a poner en marcha sí o sí gobernemos o no pero preferimos hacerlo gobernando muchas gracias gracias Izquierda Unida Carmelo su minuto adelante bueno Izquierda Unida como empezaba este debate venimos con un grupo joven que no sin experiencia porque tenemos experiencia y también tenemos compañeros con mucha experiencia para apoyarnos que venimos con ganas de gobernar para eso para recuperar el Linares en positivo que no se siga hablando de Linares solo para lo malo que siempre salimos en las televisiones a nivel nacional y autonómico para cosas malas pocas veces salimos para cosas buenas que cuando salimos hay que reconocerlo y es un orgullo pero tenemos tenemos que recuperar ese Linares en positivo recuperar si la gente quiere volver a tener servicios públicos que sabe que la garantía es votar a la izquierda y votar a Izquierda Unida es la única garantía de izquierda que se presenta y la única opción de cambio real en este gobierno actual municipal muchas gracias gracias un minuto pido el voto como alcaldesa defenderé la creación de empleo y la renovación industrial con tesón veracidad y profesionalidad quiero para mi ciudad una revolución tecnológica les pido el voto a un grupo de personas comprometidas fiables leales y muy comprometidas con el empleo de esta ciudad somos un equipo unido con mentalidad ganadora y preparado para gobernar hemos escrito el epílogo de 20 años de la triste historia de este pueblo escribamos un nuevo libro con un gobierno de futuro con un gobierno del partido popular con un gobierno que abra la puerta a la esperanza y quiero hacerlo con vosotros con todos vosotros sin excepción gracias y cierra este minuto de conclusiones PSOE Daniel Campos adelante si muchas gracias Sonia yo nací en Linares yo quiero a Linares confío plenamente en la ciudadanía de Linares confío plenamente en los hombres y mujeres que me acompañan en la candidatura soy consciente de que nos enfrentamos a un ámbito de dificultades pero también soy consciente de que nos enfrentamos a grandes promesas a grandes proyectos a grandes plazas de futuro Linares siempre ha sido una ciudad de gente trabajadora gente que sabe lo que es pelear por luchar día a día por sacar adelante a su familia por eso me rebelo contra los pesimistas me rebelo contra la falta de ambición yo creo en Linares y creo en Linares porque esta ciudad tiene presente y tiene futuro Linares puede y debe recuperar la capital la capitalidad que nunca debió de perder para eso os quiero pedir el voto porque creo en la política y creo en la buena política la que contribuye a mejorar la vida de las personas además el próximo 26 de mayo hay solo dos alternativas o gobierna la derecha y la extrema derecha Ciudadanos PP y Vox o gobierna el Partido Socialista porque pensamos que nos importa Linares porque pensamos que nos importan las personas y porque pensamos que Linares es capital muchísimas gracias gracias pues sabemos que vamos finalizando un minuto por favor sabemos que que ha podido saber a poco porque hay mucho que contar pero la campaña acaba de iniciarse y van a tener muchas oportunidades de seguir profundizando en cada una de las propuestas para gobernar la ciudad de Linares esperemos que les haya enriquecido que les haya aportado este debate que hemos organizado la cadena SER y deseamos a todos y a todos los candidatos y candidatas una campaña limpia y suerte gracias al público también por acompañarnos gracias Gracias.